Garantiza mejorar la situación del sector comercial en Minatitlán, Veracruz, la Cámara Nacional de Comercio. Mayores beneficios para el sector comercial garantiza el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el municipio de Minatitlán, Veracruz, ya que se espera realizar programa de capacitación dirigido a este sector, así como también se continúan las acciones en beneficio de comerciantes mediante créditos que se han otorgado en días pasados. Estamos haciendo varios proyectos para Minatitlán, para el comercio, estamos bajando capacitación por teléfono de México, ya dimos unos créditos a algunos empresarios, estamos bajando recursos ahorita por la Secretaría de Economía, se habían detenido algo con eso de los presidenciales, entonces se detuvo algo, pero ya estamos otra vez empezando a hacer las actividades. Por otra parte, se ha tenido un importante incremento en el número de comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, buscando también que inversionistas sigan fijando su mirada hacia esta ciudad Minatitlán. Lo que estamos procurando es retener el comercio aquí en Minatitlán, que no se nos vaya a otro lado y retenerlos aquí. Buscar que el ciudadano ya no busque otras alternativas a otras ciudades, sino que se quede aquí en Minatitlán. Para TBS Noticias, tvsureste.com